¿Cómo resolver una regla de tres simple inversa? Vamos a ver, 24 obreros hacen una casa en 30 días. El triple de obreros, ¿en qué tiempo hará la misma obra? Vamos a resolver, primero tenemos que ver las magnitudes. Tenemos por aquí obreros, vamos a colocar por aquí la O de obreros, muy bien. Tenemos por aquí días, la D de días, excelente. Ahora vamos a colocar los datos. Nos dice, 24 obreros hacen una casa en 30 días, muy bien. El triple de obreros, o sea, el triple de 24, eso es 72. ¿En qué tiempo hará la misma obra? Vamos a colocarlo X, muy bien. En este tipo de ejercicios vamos a analizar de esta forma. Si yo tengo más obreros, muy bien, necesitaré menos días para terminar la obra. Excelente, entonces, esto es un caso de regla de tres simple inversa. Y se resuelve de esta forma. Colocamos la variable X igual a, de forma horizontal, lo multiplicamos, 24 por 30. Muy bien, y dividido entre 72, que está solito. Muy bien. Ahora, vamos a simplificar. Sacamos cuarta. Sexta. Sexta de 24 me da 4. Sexta de 72 me da 12. Muy bien. Ahora, sacamos cuarta, 1. Cuarta de 12 me da 3. Entonces, por aquí tenemos ya el 30 y el 3. 30 entre 3 me da 10. Entonces, la cantidad de días que necesita es 10 con 72 obreros. Respuesta. No.